No, no, porque estás caminando sola Borracho hacia estas horas Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimo Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé Pues estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé Pues estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Desahógate Suéltala que algo te va a sacar Aprende a valorarte No busques más culpables No vas a recuperar lo irrecuperable En este mundo lleno de traiciones y que ser inmune a las decepciones Hoy seré tu psicólogo, bebé, escuchando tus confesiones Tampoco ser un juez para estar juzgando tus decisiones Yo tengo un doctorado sanando mis emociones Las horas parecen años, pues yo te acompaño Él anda feliz y tú pensando hacerte daño A veces el corazón vive de engaño Y la mejor ayuda es la de un extraño Hay amores que matan momentos que te marcan Pero de eso se trata, baby Los recuerdos te atan, sé muy bien lo que pasa Un espejo tienes de frente Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, lo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, dime, a la hora que se atare Solo dime, si prendemos algo pa' escucharte Y si llama, dile que soy tu cuate Contigo, hasta el final te quedas conmigo No hay problema si alguien no ve contigo Deje todas las bebas, pa' estar contigo mi nena Contigo, hasta el final te quedas conmigo No hay problema si alguien no ve contigo Deje todas las bebas, pa' estar contigo mi nena ¿Por qué estás caminando sola? Borracha si a estas horas Obliga o algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo verte sin ánimos Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, lo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Rich Music